El sello musical que te quiere, David Producciones, presenta a la verdadera princesita Dinkawasi. Aquí, allá, siempre contigo, Berta, Berta Kayaka. Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que te fuiste, cuéntame cómo te ha ido tu vida sin mi amor. Así, así. De repente ya te olvidaste los besos que yo te he dado. ¿Cómo dices? Ay, pero yo te sigo amando, no sé cómo olvidarte. ¡Vamos ahora! Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que te fuiste, a pesar de todo, aún te sigo amando. ¡Te amo! Cuando te fuiste de mí, no pensé volverte a amar. Cuando te fuiste de mí, no pensé volverte a amar. ¡Échale! ¡Échale! Pero ese corazón te sigue amando. Perco, este corazón no puede olvidarte. ¡Vueltecita! Resígnate corazón, no tienes por qué llorar. El hombre que está conmada ya no regresará. ¡Sagrosito! Resígnate corazón, no tienes por qué llorar. El hombre que está conmada ya no regresará. Para que bailen mis amigos, de la enchipanta. Vamos, César Manayay, Santos Cajo. Así, así. Julián Manayay. Isabel Céspedes. Mi gente linda. Ahora, ¡vamos, princesita! Así nos vamos, recorriendo a todo el norte, siempre con los ángeles del amor. ¿Qué tal estilo? ¿Qué tal elegancia? ¡Otrampa! Así es, así, lúcete, lúcete. Emeterio, un iguagón, rompe las cuerdas. ¡Pero qué buena! ¡Pero qué buena! ¡Y las manos arriba! Saltando, 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 saltando. ¡Muévete!